Es una generación mucho más lejana nuestra. Es muy teen. ¿Cómo te manejamos? No soy tan teen, tengo 24 ya. Bueno, bueno. Hablamos de nosotros, somos gente grande, claro. Somos chicas. Las chicas mueren por estudiar. O sea, terminás y cortás, o las reconoces, digo. ¿Las reconozco? ¿Cómo serían? Sí, tuve una buena relación, contás historias. Sí, sí, yo siempre tuve relaciones súper sanas, por suerte. Sí, me llevé bien con todas mis ex, digamos, tengo cuatro. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Y sí, la primera a los 12, la cuenta de las 12, porque fue mi primera relación. Chiquitita, claro. Cuando viví mi primer beso, mi primer chap y todo eso. Después a los 16, 18, 20 y ahora 24. Muy bien, ya. O sea, ahora estás de novio como reciente. Sí, sí. Una novia de hace poco. Nosotros mediáticamente te conocemos con Oriana Sabatini, como que era la pareja del momento. Y con ella, ¿cómo terminó la relación? Bien, re bien. La verdad que creo que mucha gente quizás como que, no sé si placea acá, hay enemistad. Lo que pasa es que vos... No, no, Katy, no, yo la conozco, Katy, me adoptó. Ah, mirá. Mirá qué lindo que baila Sabatini. Marcelo, no te vayas por las ramas porque él te quiere sacar del tema, pero... No, no me acabo de sacar. Julián. Qué mal estaba bailando ahí, por favor. Julián. Julián. Hay un dos. Cero. 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 ¿Cuántas, Julián? Hay un dos. ¿Julián? Ojo, mirá ese. Ese me salió bien. No te contestes, te están enguñando, Fer. Me están enguñando. No me contesto. Pero para todos, para todos, o sea, todo es enguñeo para ustedes, no. Sí, porque yo te estoy diciendo hace 40 años, Julián, Julián, Julián. Decime, decime. Vos estás saliendo con una chica ahora con la cual trabajaste mientras estabas de novio con Oriana y encima en la ficción en la que estaban, que era una ficción de Canal 13, hacían de novios y se besaban y después se ponen de novios. Es como muy raro todo. Yo si fuera tu exnovia dudaría, digamos, de los tiempos. Fue contemporáneo, ¿hace vos? Sí, pero la realidad es que no fue así. O sea, estuvimos tres años y fueron años re lindos y después la relación terminó, pero de forma sana. Pero fue el rumor de infidelidad. Yo me veo todo el año hablando de esto. Juli, pará. No, la que habló fue la ex-suegra. De matarme en vivo. La ex-suegra habló. Yo le quiero decir algo a Juli. Habló el programa de Angelito, de Caterina Furlop. Furiosa estaba, a ver, es una mierda, démosla, a ver. Oh, demonios. A ver, demonios. La podemos ver. ¿A qué te entregaba vos? ¿De él? De su nuevo hallando. Bueno, sobre todo que fuera buena gente, ¿no? Y saber de qué onda así. Visto, porque tú te das cuenta cuando una persona es buena o es educada, viene porque... O que fuera creído, ¿viste? Porque la verdad que en la situación en que está Oriana también, tiene una carrera muy prometedora y toda. Y la gente, tiene un montón de gente. Pero imagínate que este niño está en otro nivel. Sí, figura mundial. Bueno, ¿y cómo los ves a los chicos? O sea, vos ya sabías de eso hace un montón de tiempo. Estabas ocultándolo como te habrá pedido Oriana, me imagino. Sí, me tenía un gozal legal. ¿Te gusta más este que el otro? Este chico, la verdad que Julián era muy buena gente, su familia y todo. Pero terminaron mal. Me parecían que los dos eran muy... Eran dos niños. Eran más de chicos. Eso fue lo que los hizo chocar, que eran muy pendejos todavía. Claro, lo que pasa es que Ori también tiene una cosa de más seria y como madura. Y él era más... Ella parecía más grande que él, sin serlo. Sin serlo, porque de verdad que los dos también se divertían un montón. No sabes la ternura que generas al mirarme. No podés imaginarte lo que siento al contemplarte. Nunca pensé en decirlo y espero que me permitas. Pero este chico hoy te necesita. Yo te doy eso a vos, porque vos te tenías un montón de dichos antes. ¡Bua! ¡Bua! Me encantaría ver la lista de Julián Serrano acá. ¿No te gustaría verla? Sí, ya quedó como en el pasado, porque ya pasó más de un año. Y creo que los dos se merecen hacer su vida de su lugar. Pero ella no la pasó bien a lo último. Obvio que en el momento de la ruptura yo estaba muy triste, era mi primera relación seria. ¿Qué es lo que le decía a mi papá? ¿Viste, papá? Alguien me lo tenía que romper el corazón. Si no era él, iba a ser otra persona. Pero está bien. Está bien. Yo lo que siempre pienso es que nadie se muere de un corazón roto. Bueno, pero ¿qué les chicas alguna vez? ¿Alguna vez alguien los va? No rompieron el corazón. Un corazón roto y un corazón roto. Pero ya está, se les reconoció. Ahora que les... Creo que se les reconoció. Son puras errores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Salió ganando lejos. Bueno, qué malas las panelitas salieron. Cero amarillista la nota. Julián Serrano le rompió el corazón a Oriana. Lo dijo Oriana y lo dijo casi. Oriana es la propia madre. Sí, pero yo también tengo sentimientos, ¿no? Es que yo también la pasé mal, ¿no? Es que... O sea, al final también para vos fue conflictivo. Sí, obvio. De repente soy el malo de la película. Pero los rumores de infidelidad venían por tu parte, ¿no? De la parte de Oriana. Existían ya los rumores. Sí, pero son rumores. Pero después se confirma la relación y para todos suena un poco raro, ¿no? Sí, entiendo que suene raro, ¿eh? Pero no hubo infidelidad. Escuchame, yo te quiero decir algo. Yo tengo la data. Si después cortamos la relación, ¿para qué sería infiel? Yo tengo la data, que no es como el abuelo del programa. ¿Puedo preguntar algo? ¿Vos saliste en el video en pedo después de una fiesta? Era muy parecido.